Antonio López Martín, el 25 de agosto 1924, en Arche. Mi abuela, por parte de mi madre, se llamaba Frantica. Mi abuela tenía aquí en la casa de esta primera, ahí tenían una posada y un horno que amasaban pan para la gente de la calle. Luego vino el río y se socavó el terreno y se cayó la casa. Y caerse la casa, se murió ella de seguida. A la media la gente venía y estaban al servicio porque estaban viudas. Y luego tenían un horno que amasaba para la gente del pueblo, porque entonces no venían panaderas y no iban amasándolos. ¿Usted la conoció personalmente? No, no la conoció. Tenía un hijo casado en Madrid, con una sobrina de un cura que venía aquí y se casó. Y se quedó en Madrid y estuvo mucho tiempo. Contaba ella que cuando a Ray y a Alfonso 13 o 12 le tiraron un ramo de flores y iba una bomba en el ramo de flores. Se lo contaba a mi madre, no a mí porque yo no la conocía. ¿Y eso lo contaba la abuela porque lo había visto o porque...? No, que estaba allí, que estaba en Madrid. Y seguramente habría gente viendo el cortejo y lo vieron. Que me parece que lo cogieron. Tenía un vacío y se le murieron y se quedó viuda. Se quedó viuda con 30 años. Se casó con 13. Y yo con 30 años ya estaba viuda y ya tuvo que tener los cíos criados de ella. Y ya no se volvió a casar más. Pero era una mujer ingeniosa y trabajadora. La primera casa que había aquí en la carretera estaba en la bolsa. Pero no conocí yo. Yo la conocí en ruinas. Los padrones de pie y soñía. Pero no. El río fue que no había muro. Y vino... No sé si era... Un temprano y se atacó un puente que había arriba. Unos pinos que se atravesaron el buco. Al soltar, pues creció arriba mucho. Y no había muro. Y se fue recombrando la tierra, la tierra. Hasta que se quedó en fallo. Y las casas, pues, se fueron con el tiempo. Varias casas. Derrumbando. ¿Usted sabe si alguien resultó herido a consecuencia de eso? No, no. Porque las casas se gretearon y eso. Y la gente, pues, se fue antes de que se cayera. El río Trubilla. Y un influente que tiene, se llama Río Cázula. Pero la gente de Argarrobo, hubo un ministro que se llamaba Enriquito. Y puso eso con los planes del agua. Puso un río de Argarrobo. Que nunca ha sido río de Argarrobo. Yo he hecho solicitudes. Para obras que hemos hecho. Y por poner río de Escubillas este. Pues me lo han rechazado. Y he tenido que poner río de Argarrobo. Y yo estuve tres. Dos hijos y una niña. No sé, esos se fueron a Cuba. Dos hermanos que estaban y se fueron a Cuba. Y ya no volvieron para acá más. Yo qué sé, una pequeña llamaba a usted. Yo eso hace tanto tiempo y yo no lo he conocido. Porque esto estaba muy malo. Esto es trola filocera. Se perdieron todas las viñas. Y la gente tuvo que emigrar todo. Se fueron de muchísima gente. Se fueron de España seis millones de criaturas. Seis millones. Tenía veintitantos y con catorce millones de España. ¿La filocera llega a esta zona cuando su abuela, cuando sus abuelos eran jóvenes? La filocera entró aquí por el 84, por ahí. El 84, por ahí. En 1884. Y luego entró el cólera. En ese país, el cólera. Y luego vino una gripe. El cólera de Moreno aquí, la criatura vacía. Y luego una gripe que murió. Lo mismo. Más que en ningún pueblo de estos. Esto como está aquí en la humedad. Lo sabe porque me lo contaba mi abuelo. Yo tenía un abuelo que era un experto en trotamundo. Había que está por ahí mucho y por ahí. Él se llamaba Francisco. ¿Y él dónde nació? Martín Díaz. Nació aquí en Arche. Y estuvo sirviendo en Cuba. Fue la última quinta que estuvo España allí en Cuba. La última quinta. Que luego ya después entraron la revolución en Cuba. Y ya no fueron más. Quintas allí en España. Y luego después trabajando se fue cinco veces a Cuba. Porque tenía seis hijos. Y las cosas malas. O sea, seis veces. A trabajar en Cuba. Porque allí pagaban en oro. Y al cambio no se ganaba más que aquí. Y al cambio aquí pagaban en onzas. Un vendedor ambulante. Estaba en una tienda. Y vendía en el campo. Porque allí la gente que en el campo costaba siempre. Y después llevaba mercancías para esa gente. Y luego traía. Y en la tienda las recibían. Y así estuvo trabajando. Se iban en un barco de inmigración. Me parece a mí. Yo había inmigración suelta porque le costaba más barato. Y se echaban casi un mes en la travesía. Luego ganó un dinero y compró una finca en Milduro. Compró aquí una finca muy buena. Le decía Muñana. Y la finca la me dieron en juicio. Porque le pertenecía a una que estaba casada con una niña y era viuda. Y lo metió. Y le ganó el pleito a la señorita que era la dama. Y estuvo tres años que ni finca ni dinero. Y a los tres años ya se fue a trabajar a Cuba. Y cuando vino ya le dieron a unos bancales por el dinero que tenía. Porque el que vendió ya no tenía los dineros. Ya no había dinero. Y a los tres años le dieron una puerta ahí. Una fármica de tierra ahí enfrente. Y se la teníamos nosotros. Y algunas veces le cobraban el viaje allí. Pero el que tenía padrino, pues arreglaba y no le costaba nada. Pero otros tenían que estar trabajando hasta pagar el viaje ahí. Tuvo tres años. Y ya dice que le dieron licencia absoluta. Que ya no tenía que presentarse así como en revisiones ni nada. Tuvo humo malo, le salieron una enfermedad que se llama el grito o la aventura amarilla o una cosa así. La fiebre amarilla, ¿eh? Le salió. Que de acá ya se murieron muchísimo. Pero se escapó. Ah, no, iba a mesa. Estaban en el campo siempre. Cuando ya terminó de ir a la fiebre, tenía una finca allí. Y siempre estaban en el campo. En una finca y vivían bien. ¿Qué tenían cultivado? ¿Eh? ¿Qué tenían cultivado? Olivos, almendros y viñas. Ajá. Y tenían unos corrales muy grandes. Y criaban gallinas y cochinos. Y luego vendían los huevos. Y luego se apañaban. En esa época ya la filoxera había pasado. Ya había pasado. ¿El bicho este que se comía la vid ya había desaparecido de aquí? Sí. Aquello vino de Francia. Aquello vino de Francia y luego se fue extendiendo hasta que llegó aquí. Acá el bicho creo que se metía en las raíces. Ponían los huevos. Y luego pues cuando se reproducían salían y se comían. Se comían las viñas taladas. Dejarlas con los salmientos. Y luego ya pues pusieron la gente en más las viñas. Y con el miedo pusieron un chorigo en donde ponían las viñas. Porque fuera luego venían otra vez y pertenecían a Asesina. Y Armendros y muchas higueras. Higueras esto creo que antes cuando los moros estaban muchas higueras. Entonces aquí venían dos partidos de dos gremios de alcaldes. De dos familias. Unos que le decían los Juanitos y otros le decían los Gravieles. Y unos votaban a unos extranjeros. Pero luego un partido sin de... Del Estado no... ¿Esas familias que eran familias adineradas? Sí, más apoderadas, sí. Y el que tenía más socios pues votaba uno y otro. Se gastaba mucho vino para los dos. ¿Qué pasa? Cazadas le gustaba mucho. Conejas, perdices y eso. Luego tenía una escopeta. No cazaba así en por monte. Sino en los encerraeros donde escondían dos conejas. Pues se ponía al acecho y cuando salía... Ya vivía muchísimo. Dolores. Dolores López. Dolores López Martín, para el que llamaba. ¿Esta abuela dónde nació? Aquí en Arche. ¿Sabía ella leer y escribir? ¿Eh? ¿Sabía leer y escribir? Sí, sabía un poco, sí. Era muy corriente, pero sabía. Los líos saltaban al campo, pero que creían en Dios, en las cajas de Dios. Pero ella no iba a mí, yo podía ir. ¿A qué se dedicó entonces su abuela? A yo a la casa, nada más. Fuera de la casa nada. ¿Y mientras...? Tenía seis guíos. Y se iba a morir un poco de ahí, se tiraba dos o tres años por ahí. Y ella posteaba el cuidado de los tíos y de... Tenía una hacienda pañal. Tenía muchos bancales. Y así... Tenía muchos, sembraban habichuelas y maíz. Y luego trigo y se bajaban y hacían sus farbas y sacaban sus cosechas y con esos apañalos. Que vivían desahogados. No es que tuvieran dinero para desarruchar ni para nada. Viviendo con aquí más mente económico. Y aquí había poca riqueza. La casa ya... Era más pequeña y más... Ya han entrado dos o tres herederos en ella. Y ya la han agrandado, la han hecho, la han modificado. Y es más recorriente. Pues tenía... Al entrar tenía una cocina, luego dentro un cuarto. Tenía un patio. Luego tenía un pasadizo. Y entonces tenía una cuadra para animales. Y luego arriba subían las escaleras. Y estaban todos los cuartos encima del piso de abajo. Los caras no que cogían y paja. La paja para el ganado que tenían bestias. Pues la metían allí también. El suelo era de hormigón. Y loza colorada. Después era de... Repelar y blanquear con caja. La caja era lo que había dicho aquí siempre, en la caja. ¿El techo? ¿De qué era el techo? El techo de vigas, de madera. Y luego le ponían unos cañizos encima de las vigas. Y se echaba la mezcla encima y se hacía. Y lo usaba y ya está. Luego los... Por medio eran tabiques hechos de... De adobes que le decíamos, de barro. Un barro que había en un colorado se hacían cruos y se hacían las tabiques. Luego repiaban y se mantenían. Como no le diera la humedad, no lo había. Un bate al río. Aquí no había bate en ninguna casa. Habían sus menesteres y el río. Por donde podía. ¿El río ese después pasaba al lado de otro pueblo que estuviese más abajo? Este estaba Corumbela, Luzayalonga y Argarrobo. ¿Y no se quejaban los de los pueblos de más abajo? No, porque... No, como lo hacían ellos igual. Había una fuente ahí en la... En la punta del pueblo había una fuente. Y encima había un molino de aceite. Cuando el molino molía, pues salía al perchín por los grifos. De la fuente salía al perchín revuelto con el agua. Y la gente pues tenía que valerse de... Una fuente había en el río. Más arriba, no, cuántos nacimientos que hay de... Se vivía la gente. Y había que tragar toda la temporada que estaban moliendo. Las otras meses. Viviendo fuero aparte. ¿Había luz eléctrica en la casa de los abuelos? Sí. Yo no sé, con una y luego un candillo. O un jincá de pretorio. Pero siempre una. Luego esos políticos que yo les digo fueron los que pusieron la eléctrica. ¿Sus abuelos por parte de madre? ¿Con qué cocinaban? Con leña. Leña traía del campo. Sarmientos, que había muchos de las viñas. Y leña, rama de olivo. Leña. Aquí carbón no había ninguno. El carbón, con la leña, la trocea, una altura así. Y luego la van empaquetando, enterraje. Y luego ponen un ramaje encima. Y luego lo enterraban con tierra. Y por un sitio lo dejaban, un sitio y le pegaban fuego. Y aquellos que iban, se iban cociendo allí. Sin veras que saliera llama afuera. Si salía la llama, se quemaban la leña. Y se hacía ceniza el carbón. De modo que estaba allí cocido. Y ya sabían por dónde iba el juego. Y le iban apagando los sitios hasta que lo hubieran cocido. Y luego sacarlo. ¿Había mucha gente en el pueblo que se dedicaba a hacer carbón? No, muchas no. De otras familias. No, todos no. ¿Qué más cosas le han contado a sus abuelos, por ejemplo, de la época en la que la filoxera llega aquí, a la comarca de la Axarquía y afecta a la vida cotidiana y a la economía de la gente? La gente tuvieron que irse. A buscar trabajo por ahí. Entonces estaban haciendo las vías de tren y las carreteras y se iban. Había una familia que llegaban a las carreteras y les preguntaban si son barreneros. Nosotros no. Entonces no hay trabajo. Iban a otro sitio. Entonces son barreneros, nada. Y ya tuvieron que ir. Pues somos barreneros. Y pues no, si es barreneros. Porque ahí no había trabajo. Entonces usted no sabe si sus abuelos le contaron de qué forma se intentó luchar contra la filoxera. La manera de esa. Dice por ahí. Y otros se quedaron aquí. Que los dinarillos que mandaban, pues ya fueron repoblando otra vez. Las viñas y esas. Pasando las criaturas muchas. En el año 21, en el mes de agosto, creo que hay un tormentazo aquí en Muracuasmola, para todo el campo. Mucho daño. Este año había una ría buena también. En aquel tiempo me acuerdo yo que decían, aquí se rajaron muchas casas. Pero no se cayeron. Y me decía ese abuelo que yo estuve en Cuba, que se iban a dormir de noche, ahí a un plau que hay ahí. Una casa en el suelo. Se llevaban manta y ahí le daban esto que hace en la casa. Si hubo víctimas en el pueblo. No hubo víctimas aquí, no. Donde hubo el presente, salió ahí por el buquete de Afarraña, el presente. Donde se cayó fue Arena de Rey. Arena y la mitad de Palama cayó también. Y luego estos pueblos aquí de la Axarquía también lo sintieron. Por el 84, por ahí. Estos abuelos, la abuela por parte del padre, ¿cómo se llamaba? Francisco, Francisca Ramos Martín. Me llamaba la abuela. ¿Dónde nació esa abuela? En Lagos. Le decían Rosica la Costeña. Y mi abuelo eran arrieros con bestias. Y su novio se cayó y se vino aquí. ¿Su abuela sabía... ¿Usted la conoció a ella? Allá, sí. ¿Sabía leer y escribir? Sí, sabía. No, no... Esos estaban... Contaba ella que estaban cinco hermanos. Y el padre, uno que se llamaba Francisco Roque, y estaban en el campo y eso... Ahí vivían del campo. Mi abuelo era arriero con bestias que llevaban pasas a la provincia de Granada, naranja, trabajando aquí con las bestias, porque ya se cogían muchas pasas y las llevaban por ahí vendelas. ¿Sabe usted si era religiosa la abuela? Sí, sí era mucho religiosa. ¿Ella tenía algún tipo de ideología política? No, no tenía edad. Entonces, cuando se casó su abuela, se dedicó a mantener el hogar. ¿No tuvo un trabajo fuera de casa? Un poco. Tuve... Trajo cuatro. Y se le murieron. Quedaron dos. Mi padre y mi... Y una hermana, mi tía. Se murieron de niños. Estuvo trabajando en Alhama. Cuando cayeron los terremotos, como tenían bestias, fueron atrabadas ahí. Y allí en Alhama se les murió un niño. Y ahí estuvieron. Y lo otro, una muchacha le murió con 14 o 15 años. Con... De la gripe. Una gripe que viene aquí. Que se murieron los más fuertes. Y el cólera, pues se morían aquí las criaturas. Se creían que con el aguardiente, aquellos los remodellos. Y si hartaban los correntes, pillaban los capillas. Y aquellos se murieron. Había una caja en la iglesia que le hacían la caja de las ánimas. Y no hacían caja en la caja. La caja la llevaban. La vaciaban. Y ya traían frutos. Y allí una caja para... Bueno, y uno está haciendo caja para... En la misma caja los enterramos en una caja. Un caja, está seguida. Usted me cuenta que sus abuelos, por parte de padres, se fueron a la zona de Alhama, porque eran arrieros. Arrieros. ¿Y se fueron cuando el terremoto? ¿Pero por qué se fueron allí? Porque aquí vivieron los trabajos y faltaba gente. ¿Para qué? ¿Qué hicieron ellos allí? Arrimando materiales a las obras y estaban haciendo todo lo que encartaba. Después de que estuvieron tres años, y luego pues ya cuando terminó que yo, pues se vinieron y siguieron con las bestias. Por ahí que vamos. Murieron jóvenes, mi abuelo de mi padre murió joven, y mi padre murió también con 57 años. Arrimero pasaba el moncho, lluvía moncho, había pocos monasterios de calzada, ni botas, ni cuatro pergatillas, y unas ropas endebles, ni impermeables, ni se mojan, y cuando llegaron las cosas, pues tienen que acostarse así, las ropas mojadas. Y pidió una pulmonía de una vez. Y se metió en la cama y de los 15 días para ir a la medicina, que había no de lobo, nada. Entonces entraba una pulmonía y iba andando. Estuvo mucho tiempo viudo. Y estaba parando con nosotros y con mi tía. Una vez estaba con ella y otra vez con la otra. Eduardo López Meza. Eduardo López Meza. Nació aquí y fue alcalde también del pueblo. Le pilló a la República. Entonces la pilló. Y cuando ella se fue a la tarde en los ayuntamientos, tenía ahí una casa. Y me acuerdo que yo y mi hermano, cuando fuimos por una silla que tenía acá, allí no era Andrés también, fuimos y nos lo traíamos. No, cuando ya he morido. Cuando entró la República, terminaron los alcaldes y entraron otros ya de la República. Entraron unos de otro bando. Entonces, su abuelo Eduardo fue alcalde a principios de los años 30. Por ahí sería. Es decir... Por casi 30 ya que no estaría. En todo caso, antes del comienzo de la República. Es decir, durante la dictadura de Primo de Rivera, la monarquía... Por ahí, por ahí, por ahí. ¿Cuánto tiempo estuvo él como alcalde? Alcalde, dos o tres años. Dentro que ella no fue más. Entonces el pueblo estaba más muerto que vivo. Pero éramos formados bien. La sequía, entonces, la limpiaban con gente. Y según las eliminas que tenía, así pagaban. Y él se ponía y llevaba las cuentas de ellos. Al que le sobraba una perrilla, se la daba. Y al que no tenía que dar. ¿Él sabía, entonces, leer y escribir? ¿Eh? Ah, sí. ¿Dónde aprendió él? ¿Eh? ¿Dónde aprendió? Aquí, en el pueblo. Hubo... Antes... Antes de la guerra de los maestros muy buenos, aquí de la guerra de los maestros muy buenos, se enseñó muy bien la gente. Afición de sus trabajos y sus cosas. Ellos traían mucha harina de allá arriba. Y aquí la gente compraban las harinas para masaje. Y vendían mucha harina en la casa. Mi padre y mi abuelo. Porque una vez madrugaban. Y otra vez trasnochaban. Les pillaban la noche por ahí. Estábamos mal. Ellos no querían que nos atrabamos. Y éramos atrabados de allá. Nada. Yo estaba, mi hermano y yo. Ellos no querían atrabados de allá. Aquí no había descanto. Siempre había algo que hacer. En el campo, faenas. Para curar las cargas. Los pasas iban a cómpeta. Aquí terminaban antes. Iban por ellas a cómpeta. Y venían en racimos. Y se ponían a picarla. Y les llevaban en granada. En granada. Que las vendían mejor. Lo que siempre tenían. Descanto no había nunca. Había que trabajar más. Estaba la vida más mala. Una casa que entraba. Estaba en pedra con piedra. Y dentro tenían las cuadras. Para las vacas no rompieran. Y se refalaran. Pues entraba. Antigua. Y luego vos tenías habitaciones para arriba. Y encima de la casa. Habitaciones tenía. Tengo cuatro habitaciones. El suelo era medio empedrado. Y medio donde no pasaban las bestias. De hormigón. Sí. Y el lucío fino y ya está. Ni luz ni nada. La paz era de. De repetir como. Con la mezcla que hacía antes. Que caiga arena. El cemento no había. Y luego blanqueada. Igual que las paredes de los otros abuelos. Ajá. Mismo. ¿Y el techo? El techo falo. Y caña encima. Pate ninguno. En el campo. Hacía todo. Algunos hacían una choza de tabla. Y allí tenían. Unos brotes. Bien. Este abuelo. Hizo la mili. Le contó algo sobre el servicio militar. Me parece que no hizo la mili. Me parece que no le hice la mili. A mí me parece que tampoco. Antes celebrábamos mucho. No iban todos. Porque había mucha gente. ¿Para qué le querían tanta gente? ¿Recuerda usted si alguno de sus cuatro abuelos tenía radio en casa? ¿Tenía? ¿Radio? ¿Un aparato de radio? Radio ninguno. Radio hace... Nada que vinieron aquí. ¿Cómo se llamaba su madre? Fidel Martín López. ¿Dónde nació? Aquí en el Arche. ¿Sabía leer y escribir su madre? Ahí en la casa de mi abuelo. Esta que le dije que estaba ahí. Es de que mire de frente para acá. ¿Sabía leer y escribir? Sí. ¿Dónde aprendió ella? A la escuela. Aquí en el que iba. Ya sabíamos bien. Luego tenía... Un tío de mi abuelo secó a Cuba. El primer dinero que ganó para lo mandó a mi madre y compró una máquina a cinja. Y mi madre pues se enseñó en vele a coser. Y era como costurera. Mi madre era religiosa, pero no iba casi a vivir mi hija nunca. Yo fui a trabajar mucho. Porque mi padre se murió muy joven. Y nosotros nos quedamos... Yo tenía quince, mi hermano, diecisiete años. Y nos quedamos... Y tuvimos que apalancar mucho porque hubo hambre y en mi casa no entró la hambre. Nosotros siempre teníamos algo que comer. Dinero una vez habría más o tres menos. Pero hambre no. Trabajamos mucho. ¿A qué se dedicó? ¿En qué trabajo? En su casa. Y cosía ropa para mujeres. No, que le decían cualquiera que bañaba unos pantalones. Le llevaba la ropa y ella se lo armaba. O una chaqueta o cualquier cosa. ¿Y ella cobraba por ese...? Por ese trabajo, cobraba. ¿Cuando muere su padre, ella tampoco se pone a trabajar? No. Estamos trabajando nosotros. Ella estaba y una hermana que teníamos tampoco. Estaba en la casa. Hacía en la casa cuando había que cobrar las cinturas, cuando había que cobrar espadas. En ese trabajo, pero en la calle no. Mi padre murió. Mi padre era riguero. Y iban cuatro o cinco hombres con bastias, para arriba y para abajo. Y venía uno con un borrico. Y se caía que hay tantes. Y todos bebían. Y mi padre no bebía. De modo que aguantó y lloviendo por todo el camino. De modo que le cayó una polomonía. Que se acostó y duró 14 o 15 días. Y me murió con 57 años. Contaba cosas. Había una familia ahí que se fueron a Cuba. Y tampoco mandaban dinero. Y ellas tenían unas tierrasillas y pasábamos más. Y ellas querían aparentar algo, decía ella. De modo que estaban en el cortillo ese que hay donde está el empalme. Y ahí vivían. Que había una fiesta en la casa. Y decía, niña, vámonos, que vamos a tomar la leche. Y le echaron en el horillo. Ninguna. Pero decía ella. Y luego compraba un bacalao. Y iba con el bacalao. Señándonos al camino. A otro día, el bacalao en el saco. A otro día, yo los dos traje el mismo bacalao. Y ese era el negocio que oía. ¿Su madre tenía alguna afición? Afición esa sí. No, nada. Mi padre se llama Francisco Custodio López Martín. ¿Dónde nació él? Aquí también. Tenemos el mismo nombre que los tíos que el padre. Se llamaba igual que nosotros. ¿Él se dedicó a Riel? Riel, ahí estaba siempre con la fiesta. Estaba repomado. Compraban huertas de naranjo enteras, a mochil y bollón, sacándolas, vendiéndolas por ahí. Luego todos los materiales que había aquí no se hacían ladrillos ni tea. Las tea y todo eso lo traían de vela. O iban por tea y pasaban a obra. Las guillotas, todo eso lo traían de vela. ¿Cuánto trabajaba su padre en ir con los mulos cargados entre Vélez y Arche? Ahí he hecho cuatro o cinco horas. He hecho los caminos tan perdidos con la carretera, pero están malitos. ¿Los caminos esos más o menos tenían el mismo trazado que tiene hoy mismo la carretera? No, tenían otro sitio. Tenían más bajadas. Habían caminos que llegaban arriba y luego subían y así andaban. Y luego ahí por medio de una vuelta, iban por medio de la vuelta. Caminos casi nunca van por la carretera. El camino era fuera aparte. Ahí en la entrada por donde empieza la carretera casi iba por allí. Bien, y cuando su padre, por ejemplo, transportaba esos materiales de obra desde Vélez Málaga, ¿qué llevaba? ¿Dos mulos? Y un burrico andaba. ¿Y iban tirando de una carreta o no? No, no había carreta, que va. No había camino para eso. Entonces, ¿cómo transportaban los animales la carga? Con un apareo y encima con sacos o una cosa que le hacíamos aportar era unas tablas y dos tablas de encargas y otras y se echaban encima y ponían las tejas. ¿Y con 50 tejas? ¿Eh? ¿Con 50 tejas se cubre una casa? No, una carga, una carga, 50 tejas no. Luego los arbañiles medían tantas cargas necesitas. Pero medían los metros por tantas cargas y ahí traían. ¿Y por ejemplo para una casa normal cuántas cargas podían hacer falta? Según, no me hagas que tuviera de grandes. Unas más chicas, otras más grandes y otras. 40 cargas, 20 cargas, 10 cargas, según. ¿Cuánto dinero ganaba su padre con...? Ah, era un poco. Para ir tirando. ¿Qué más cosas transportó su padre, perdón? Esto es lo que encartaba. Cargar las aceitunas, del campo a las órganas, aquí había molinos y cómpetas. Las cajas, había que traerlas, había que llevar la madera. Y ahí se cogía muchas almendras, poco a cargar las almendras. Todo lo que encartaba. Era el medio de transporte. No había coche, ni había nada. ¿Alguna afición que tuviese su padre? No, alguna vez he hecho una partida de dos menores y cualquier cosa. En la vida estaba muy mala y no había que perder tiempo. ¿En casa de sus padres había radio? Radio no, radio no hace nada que vino aquí. En la radio, cuando yo estaba sirviendo, los primeros radios que yo sentí. ¿Cómo usted estaba en la mili? En el 55, en la mili. 30 meses nada más que estuve. Después le voy a preguntar por eso. ¿La casa de sus padres, cómo era? ¿La casa en la que usted también pasó su infancia? La casa y está un poquillo más allá, una casa normal. Tenía abajo una habitación que la teníamos para cuadra, porque lo principal aquí del pueblo era una cuadra. Ese era un medio de vida. Le criaban conejo, le criaban las gallinas y eso era lo primero. Luego encima había unas habitaciones, dos o tres habitaciones para arriba. Y luego arriba teníamos con tejas, ya las tenemos de esos días. Quitamos las tejas, las tenemos. La casa la tengo yo, mi hermano se vio aquí con otra. Y ahora una hija que tengo, es para ella la casa. Porque yo, para ellos, le he hecho unas casas ahí. Esas que hay al lado de la carretera, casas grandes. Esas las hemos hecho nosotros, esos para ellos dos, los hijos que tengo. Y esta de aquí donde vivo yo, con la niña. ¿En la casa de sus padres había váter? No. Aquí no había váter, nos quedó atrás que tenía unos corrales grandes y tenía ahí una orza puesta ahí y está. Y no había agua. El agua había que traerla con un cántaro. ¿Quién traía el agua de la fuente a la casa? ¿Los hombres o las mujeres? El que pillaba más libre. El que pillaba más libre, llegaba con un cántaro de agua. Y había veces que llegaba a la fuente y nos echábamos mucho agua. Y se sentaba ahí una rebarza de cántaro. Y se peleaba y se quebraba un cántaro y todo. ¿Había en la casa de sus padres electricidad? No, ninguna. Luego después sí la pusimos. Cuando yo monté en la fábrica, ya está, sí pusimos la luz. En el año, seis años antes de la guerra. ¿Y la luz que tenían ustedes? ¿Cuántas bombillas tenían? Una para todos los cántaros. Una para todos los cántaros. Para un sitio y cogíamos un alombrillo y cogíamos otra incógnita. ¿Cómo cocinaban sus padres? De todo lo que había. ¿Con leña? Con leña. Entonces había muchos garbanzos, había coles, habichuelas, papas, lentejas, cocinadas, de todo. ¿Cuál era el plato típico, el plato que más se hacía? El que más, yo qué sé, callo que se hacía con el perdizio de los guaros, las orejas, el rabo, las pezuñas, hacían calletas más buenas. ¿El pescado llegaba aquí al pueblo? ¿Había pescado? Sí, sí. Venían los hombres con unos capachos y unas bestias y venían pescados muy frijitos, sacados de ahí mismo, al mismo día. Sacarlos por la madrugada y venían para acá a las ocho, pero a las nueve, estaba aquí a pescados. Venían a las tres o cuatro de la mañana y venían para acá. ¿Tu padre tenía algún tipo de militancia política? No. ¿Y su madre me ha contado usted que...? Ah, político no, era él. Bueno, ¿sabe leer y escribir? Sí. Tenía un otro maestro aquí en Arche, muy bueno. Me ha tocado un maestro muy bueno. Había uno que se llamaba Don Isidro, que era bendito, y luego tuve otro que se llamaba José, que es de su dinero, nos hacía regalillos a los más adelantados. O calletas o cualquier cosilla, así nos han dado, una pluma o cualquier cosa, para que aprendieran. Y ya estábamos, y si no te había una alerción para lo almorzarte, pues ya ves, te llevaba a tu casa. Y allí tenías que estar estudiando. Luego te daba nada para que comieras, y luego arriba otra vez, seguido otra vez. ¿A qué edad comenzó usted a ir al colegio? Claro, con cinco o seis años, hasta catorce años, ya tuve que salirme para trabajar. ¿Porque sus padres le dijeron que...? Los padres ya habían muerto cuando yo me salí de la escuela. ¿Entonces qué fue, su madre la que le dijo...? Pero he leído muchísimo, me gusta leer mucho, he leído muy buenos libros, muy buenos. ¿Pero usted deja la escuela porque quiere, porque tocaba, o porque le obliga? Porque había que irse. A los catorce años había que salir ella de la escuela, ¿no? Entonces, ya salía uno, y ya no había, había escuelas de pago, de noche. Una vez pudiera uno ir a trabajar, ¿no? ¿Usted fue en alguna ocasión a esa escuela de pago? Sí, sí, iba a maestros de pago. ¿Hasta qué edad estuvo yendo? No me acuerdo, una vez he ido, había otro maestro que se llamaba Ose Cruces, que era muy bueno también. Tenía de día a los niños y luego de noche, pues, el que quería. ¿Pero en la escuela esta primera, cuántos alumnos había? Había veces que se juntaban 50. ¿De la misma eran todos? Sí, todos, de la mesa. Los niños en un sitio y las niñas en otro. ¿Estaban separados por sexo? Porque tenían esa costumbre. Allí entrábamos todos ahora mismo, unos más grandes y otros más chicos. Y luego allí estábamos clasificados según los que más sabían, pues, estaban. Y los otros en otro, había unos cuatro grupos. Los otros, había unos más chicos que los que estaban más grandillos, le ayudaban a los chicos, le daban de ley y así iba. Habíamos dos hermanos y otro de nosotros estábamos cuatro. Y éramos casi los más adelantadillas. Y había que comprarse una enciclopedia. Y no había dinero para comprar la enciclopedia. De modo que teníamos una enciclopedia para dos. ¿Pero tenían ustedes un bolígrafo? Una pluma y un tintero. Los tinteros que había en la banca, tenía uno. No, no, yo allí había un tintero, allí se metía la pluma. Polígrafo, no, y bueno, enseñaban las cosas de la enciclopedia y te echaban ahí luego libros de segunda y otros de los cuantos. Nos echaban de todas clases de cuantos. Y a pintar, nos hacían también. En realidad no daban mucho. No, había que por ahí nací mucho. Oiga, cuando usted era pequeño, ¿a qué cosa jugaba? Aquí había una... Poníamos unas piedras en el río ese. Y uno en un bando y otro en otro bando. Y le tiramos piedras a tirarlas. Le díamos gallos. Y el que tiraba un bando, pues había que llevarlo en cuesta. Al otro lado. Otra vez poníamos los palillos. Y le pegábamos un palo que le dejábamos los chistas. Y le poníamos. A la pierna. Y otra vez, pues... Se escondía uno. Y otro buscándolo, dando vueltas. Por una, bueno, borricada. ¿Usted ha tenido algún juguete? ¿Eh? ¿Juguete borrico acá? No, tampoco. Juguete ninguno acá de ninguno. No, pelotas y eso. Pero tampoco. Y cuando iba a terminar un curso, o llegar a Pascua, pues le hacía una regalilla. ¿Y qué regaló? Pues había veces que te daban una éfera de malterrestre. Había una chiquitilla y te la daban unas plumas de moneta. Y esas cosillas. Un libro. Cuentos que había entonces de la bella durmiente y de las libras. En Los Reyes, el día 6 de enero, ¿ahí se daban juguetes a los niños? Sí, no. Pero luego nosotros dábamos regalos a los... Mi padre y mi hermano daban muchas juguetes, muchas cosas al maestro. Le hacían regalos. También. Los que los echábamos en hormigas. Por ejemplo, ¿qué le regalaban al maestro? Uvas, patas, vino, las cosillas así. Naranjas. Me daban hasta para ir a naranjas. Seguía. Cuando usted ya era un poquito más mayor, más en la etapa de la adolescencia, y empezaba a relacionarse con mujeres, con las chicas, ¿qué cosas se podían hacer en el pueblo y qué cosas no se podían hacer durante aquellos años? Bueno, como estaba la que había más reservada que ahora no, pues ya sé, tener amistad y eso, pero no buscar, ni hacer lo que hoy doy. ¿Podían, por ejemplo, usted con su novio, ¿podía darse un beso? Ella escondía. ¿Pero tenía que ser escondía? Que no hubiera nadie, si hubiera cualquiera, estábamos criticados de eso. ¿Y eso por qué estaban criticados? Porque había esas costumbres antiguas. No es que por eso no salían con barrigas también. Ya es la vida. Y cuando salía una mujer, cuando resultaba embarazada, ¿qué pasaba con esa mujer? Pues tenía que casar con otro, pero eso ha pasado siempre de todo. ¿Se dan situaciones en las que, a pesar de quedar embarazada la mujer, ella, bueno, por lo que fuese, no se casaba? Sí, claro. La que tengo, que llevamos 55 años, que era, pues no hubiese, tuvimos 3 años, y luego pues nos cajamos por la iglesia, y aquí estamos. ¿Tenían, cuando ustedes estaban juntos, podían estar solos? Ah, ella estaba en su casa, y yo en la mía. ¿Y cuando usted iba a verla? Pues iba a su casa. ¿Iban, podían salir a pasear los dos solos por el pueblo? Bueno, así salíamos, como salía toda la gente, mucha gente. Con grupos y luego así, se separaban, todos, encartaban solos, pero que no, nunca abusar. ¿Podían los novios pasear agarrados de la mano? No, claro no, por su lado. ¿Tenía usted un horario de salida, un horario en el que su madre... Pero ahora, cuando pillaba un rato de educación, volvía. ¿Cuál era la hora, la hora más tarde a la que podía usted aparecer en su casa? A las 8, eso, cuando se cenaba, se iba un rato. ¿Y cuándo, cuándo volvía? Cuando descartara, el asunto, no es... ¿A las 12 de la noche? A las 12, no, más temprano. ¿A pie o...? No, más temprano, cuando descartara. Ella, se le murió la madre y quedó el padre y otra hermana y otra hermana. La madre murió de un cáncer antes, antes yo era novio de ella. Lo que me ha gustado más de todo es leer, yo leí muchísimo. Y libros muy buenos. Libros de historia antiguo. He tenido libros, que era una de los crees, del presidente, el que firmaba las penas de muerte en Málaga. ¿Ariel Navarro? Ariel Navarro. He tenido libros, los leí. Muchas historias, unos libros no buenos. Ese tenía yo un tío en el palo. Y tenía una casa, a la vez de ese hombre, que tenía un chalé. Entonces, la gente de Carbando, pues le pegaban, o los mataban, o le pegaban en juego la casa. Y tenían que ir, y otros le quitaban la casa. Y ese hombre tenía mucha amistad con mi tío. De modo que le di un día, le llamaba a Emilio, Emilio, yo me voy ahí, porque esto está mal. De modo que usted se mete ahí en la casa, como si había entrado por la fuerza. Y así se hicieron. Se quedaron con toda la casa y con todo. Y el hombre, pues, se jodió ahí, para Granada, se pasó. Estaban las fuerzas en Granada y se pasó. Y entonces, cuando terminó, vino, pues, estaba muy agradecido. Y, pues, le daba todos los libros a mi tío. Y mi tío me los pasaba a mí. Yo los leí ahí, pero, pues, pasaba. Libros humanos. Usted era pequeño, pero, ¿usted recuerda si ocurrió algo en el pueblo antes de que comenzase la guerra civil? ¿Ocurrió algo...? No, había gente pacífica. Había unos arboratadores, pero los tenían amantados. Aquí había un hombre, que es un tamar de vecino, que su profesión era das atracos, das atracos a la gente. Pero acá no salía a matar, nadie era. A que le escribían una nómina o cualquier, le tenían que dar al dinero. Y ese era un hombre corpulento, y muy... Parece un señorito, un peinado. Y acá le temía, tu lente. De este contorno le temía. ¿Cómo se llamaba ese hombre? Bueno, no es fácil. Era de canillas, pero vivía aquí. Y aquí el hombre aguantó mucho. Venía gente de arena, que era muy malo. Venían a quemar la isle, ya. Vamos a buscar fascistas. Y salía, ¿eh? Dice, ¿dónde van? Por fascistas. Aquí no hay fascistas. Si hubiera habido fascistas, no había... Y tenía, y por el camino que había venido, coaé. Y sí, lo tenía. Y luego el alcalde, era también buena persona. ¿Hubo, por ejemplo, cuando llegaron los nacionales, hubo tiroteos? No. Aquí entraron placificados. Aquí lo que había, mucha gente de la provincia de Granada. Que le vinieron temiéndole. Le vinieron un gente y por ahí bajaron y se quedaron aquí, en la iglesia. Le quedaron. Eran gente que huía de los nacionales. Huía de los nacionales. ¿Cuánta gente llegó al pueblo? Yo qué sé, dos, trescientos, cuatrocientos, una pila. Otro tío vino con un pigarón de ovejas que traía trescientos, cuatrocientos. De un ceñón que estaba de pato y se las trajo. Ya tenía una época, este mí. Y aquí la ofendió a tres duros, no veía. Muy barata. Y se empareó un pueblo de ovejas. Y a los siete u ocho días, pues, vino el dueño. Ya entraron las fuerzas aquí y vino el dueño con los civiles, buscando ovejas. Y se llevó una fila. Pero otros las mataron y otros así. Y ya era un cachondeo, las tenía señaladas. Y ya los criopos le enseñaban a el opo. Este opo es la suya, este rabo, esta pata de la suya. Y aquí dejé. Y esas personas que llegaron al pueblo proveniente de la provincia de Granada, cuando llegan aquí, ¿de qué comían? ¿Cómo se mantenían? Duraron un poco. Dos días o tres. Seguían, se echaron las fuerzas encima. Cuando estaban tirando, cuando vinieron, estaban tirando ya cañazos en el buque de las paparrayas. Y venían unas desfandadas como... Y ya pues aquí, pues, se fueron para allá. Y ya le tenían cortado, ahí por motriz y por todo eso, tenían corta la carretera. La mitad de las carreteras murieron, las carreteras como chinches. Ahí se pusieron unos barcos, unos barcos alemanes y aviones y todo lo ha ido por las carreteras, lo ha ido barriendo. De aquí se habían los primeros tiros explotados ahí en lo alto. Y aviones alemanes tirando. ¿Usted recuerda entonces de ver eso? ¿Eh? ¿Usted recuerda de ver eso? Y de leerlo. De leerlo. Había en un sitio una alcantarilla en la carretera. La alcantarilla estaba llena de mujeres y niñas. Y cómo le metieron mis hijos por toda la alcantarilla. Y lo hizo tapar. Mi gente no... No era gente... Arborotauro ni nadie. Estaban aquí. ¿Hubo gente del pueblo que sí decidió huir? ¿Eh? ¿Hubo gente del pueblo que sí decidió huir? Sí, sí. Había aquí unos cuantos que se dejaron, pero ya estaba la carretera cortada. Yo estaba sirviendo tres meses. De quinto. En... En... En Biató. Almería. Y luego ya me echaron a los Pirineos. Estuve en Gerona. En muchos pueblos de Gerona. Pues ahí en la carretera que viene del campamento. Pues abajo, al cruzar la generalidad que va para allá, pues ahí hay un castillo. Que se llama el castillo Benadú. De modo que allí había dos milicianos. Dos curas. Hechos milicianos. De modo que estuvieron con los rojos y estaban ellos como milicianos. Pero ellos eran los curas. Cuando iba la gente para allá, se subieron a una torreta que tiene el castillo. Y con una matrallara que tenía, barrieron toda la gente de la carretera. Solo que... Y al lado allá del castillo hay una zanja. Y allí nos enterraron. Y de acá en la tormenta, y eso pues están arrollados, están los huesos allí. Cuando yo estaba, ya la branquita. Unos huesos blancos, una gendadura nueva. Y ya le tiraron una bomba a encendiar y le pegaron un hueso. Y brincaron y los mataron. Y ahí un parquecillo hecho con sus flores de palmera. Y aquí murieron los defendores del castillo Benadú. Vaya defendores. Que yo no le tiro a nadie ni nada. Y era gente pobre toda. ¿En qué provincia está eso? La Galmería. Un pueblo que ya me había tos. Usted estuvo... Hizo el servicio militar. ¿En qué años? Yo en el 55. En el 57. Tuve trasmasas ahí nos haría. Nos metieron en un barco. Y nos llevaron a Rosa. ¿De dónde está Rosa? De la provincia de Gerona a la vera el Cabo Creu. A Rosa nos desembarcaron. Y luego me trajeron para acá a un pueblo que se llama Las Calas. Pueblo más bonito. Tuvimos allí en la playa tiempo. Allí tú y yo creo que van a una panadería. Tuve nueve meses. Tuve más bien. ¿Cuando llegan aquí los nacionales? ¿Eh? ¿Cuando llegan a los nacionales al pueblo? ¿Cometen algún tipo de... ¿Hacen algún fusilamiento? ¿Alguna atropería? Nada. Habíamos ahí una vez una pila de gente. Cuando llegan un coche los poníamos ahí. Y se va a un capitán de la playa. Dijo, ¿qué? Hay que trabajar. Aquí ya termina ya el tiempo de los pagos. Y ya nos fuimos todo. Pero como no había ido nunca, esto no mataron aquí a nadie. Ni hubo así, cerca la iglesia la quemaron. Fueron forasteros que vinieron. ¿De dónde? De Arena. Mira, más malo. ¿De dónde? Arena. De Arena. Esos puebloscillos de Arena y Vena Amargosa y todo por encima. Tienen más gente, más gente. Ahí en un pueblo que se llama Dimalo, mataron a un maestro cuela. Y el maestro cuela estaba tirado ahí en la tierra. Y fueron dos hombres enterrados. Uno. Y cuando enterraron, pues dijo, uno, que vayan matando papistas que aquí, que los enterren. Y nada más que por eso lo trincaron luego. Y lo mataron. Cuando entraron, lo enterraron. Una cosa mala. ¿A alguna mujer del pueblo le raparon? ¿Eh? ¿A alguna mujer del pueblo la raparon? Sí. Cuatro o cinco. ¿Por qué? Porque eran más revolucionarias, más pergonadas. El Rubén no había metido con nadie. ¿Pero se habían significado de alguna forma? Ah, lo que eran más, más habladoras y eso, pero no fue. ¿Recuerda usted el caso de alguna en concreto que dijo para que se le rapase? No, era rapar, no. Que ahí estaba. Hay incompetentes y mataron a alguna mujer, a unas gitanas que había ahí. ¿Por qué lo mataron? Porque eran... Ojalá y una de esas, creo que mataron a un callelario, en mitad de la calle, y pasó las diez y se puso me hace encima de ella, del cadáver. Ojalá y otra noche me vieron por otro que estaba aquí escondido. Era ahí del palo. ¿Una persona que era partidaria de los republicanos? Un tonto era. Estaba y algunos le tendrían interés a una familia y a ella le pagaron para que lo matara. Y lo mató ahí cuando estaba en Garacudumán, lo vino y se escondió aquí. Pero ella chivaría a alguien que estaba aquí. Y aquel lo vino y también llevó a hacerlo. Pero ese hombre que estaba escondido, había matado a alguien. A alguien porque le dieron a otros que lo mataran. ¿Y le pagaron por eso? Sí. Lo mató. ¿Vivo? La víctima era de Málaga. ¿Las víctimas eran de Málaga? Sí. ¿Y eran personas adineradas o eran gente normal? No sé quién sería el que era. Pero este era un chalado. Y vino un hijo. Y la guardia de vino. Llevaba un amarrado. Le iba llorando el tío. O mi padre lloraba también. No te había hecho daño ninguno. Si no mataste. Pero no es que nos escaparíamos aquí. ¿De acuerdo usted en qué año ocurrió eso? ¿Eh? ¿En qué año ocurrió eso? Eso... Al terminar la guerra, al poco tiempo. Y había cuatro o cinco que tenían ganas de matar. Pero los tenían emperrillados. Tenían... ¿Cuatro o cinco partidarios de los nacionales? ¿De los rojos? Y después de la guerra, lo que se llama el año de las hambres. ¿Usted cómo lo vivió? No, no pasamos nosotros hambre ninguna. En mi casa no llegó. Trabajábamos mucho. Teníamos fancales y teníamos una milla hacienda. Y teníamos una bestia. Y también nos dedicamos al trapelos. Que entonces iba para allá arriba y te trincaron las civiles y te ponían una multa. ¿De cuánto era la multa? ¿Eh? ¿De cuánto era la multa? La multa... Por lo menos desde mil pesetas. Y quítate las cargas. Aquí uno de Sallalonga y había unas civiles aquí. Y lo trincaron con dos arrobillas de harina para su casa. Y le pusieron diez mil pesetas. No tenía para pagarla y lo echaron a un campo de reconcentración. Un año o más estuvo. De Sallalonga. Y lo denunció un primo hermano. Si no pagaba te... Te fobían. ¿Hubo racionamiento aquí en el pueblo? Claro. Claro. ¿Y eso cómo era? ¿Eh? ¿Cómo era? ¿Había que hacer cola? Claro. No, era una cartilla con los copones. Y iba... Y te daban la razón que te pertenecía por los números que había en la caja. Y te cortaban el cupón y ya no podía ir para más. Luego se ganaba en el campo, se ganaban doce pesetas y media. O doce pesetas. Y un pan, pasta al perro, valía quince. Un pan de aquí, quince. ¿Cómo lo quiero ver a ustedes? Y otro viejo y otro rico. Que el que quiera conmigo trabajar, le doy un kilo de harina a maíz y me tiene que robar torrales. ¿Qué le...? Bueno, por aquí alrededor, de Arches o de la comarca, que usted supiese, hubo gente que se escondió en el monte, en la sierra, que se oponía a la dictadura. Maquis, porque se conocen como maquis. ¿Hubo? No, de aquí de Arches no. ¿Pero de otros pueblos que estuviesen por esta zona? Otros pueblos sí, pasaron. Porque tenían una salida por Alicante. Por Alicante venían unos barquillos y los coías se los llevaban para los barrios. Y esa gente, pues, se iban pasando por aquí, por los maquis, buscando allí el camino. Había otra, en un barranco, en un barranco, en un barranco, en las platas, se metieron en una chuza, en una hueva que oían. Y había uno con cabra, que era de aquí. Y le avisaron para que le llevan a ver cómo andan a comer. Y le pagaban y le llevan a comer. Y ese se lo dio a Lamo, que estaba. Y Lamo fue y dio conocimiento. Y luego, pues, trincaron al muchacho ese. Y se vino que los civiles entran ahí. Y los rodearon y los mataron. Ese juez que tiró una bomba de mano en la puerta y los mataron. Y uno se escapó. ¿Y qué mataron? Cuatro o cinco. ¿Eh? Y acá ellos se escapó uno. Y a Lamo, ese lo trincaron. Fue en un alcohortir, los trincaron. Y se lo trajeron en un barranco. Y ahí lo mataron, apeñonazos. Enterrados en vías de las de tirarle piedras encima. ¿Quién trincó a Lamo? En la Guardia Civil. ¿Pero si Lamo había adelantado...? Porque había... Porque había matado, ¿no? Los trincaron, los de la gente de las tierras. Trincaron y apeñonazos, los mataron y los arrojaron conterrados. ¿Y ese hombre era de Arche o era de otros...? Sí, era de la provincia de Granada. Por la dictadura está mala para algunas cosas, pero para otras cosas está bien. Porque el gobierno que había era una destrucción de España. Aquellos no llegaron a hacer nada, nada más que a matar, a robar, ni carreteras, ni caminos, ni más. Una destrucción de España. Si no hacían aquello, yo no sé dónde vivía yo para España. Usted está hablando del gobierno de la República, ¿no? ¿Eh? ¿Usted está hablando del gobierno de la República? Yo me gustó con ninguno, pero me gustaban más los nacionales que los otros, porque los otros era un desorden. Aquellos, si hubieran ganado la guerra, aquellos hubieran sido un desorden. No mandaban en los pueblos y eso, nada más que los más malos que había. Los más fichados, los más malos. ¿A dónde iban a llegar aquellos? ¿A dónde iban a llegar? ¿Dónde estaban las luces para mandar y para...? Por eso perdieron. Durante los años de la transición a la democracia, en los años 70, ¿usted temió en algún momento que se pudiese repetir la guerra civil? Hombre, hubo una transición mala. Cuando Suárez y los gordos del otro partido, que no querían los de Suárez, que suelabra, por eso se salió. Porque ellos no adaptaban a las normas que Suárez, porque ellos querían preguntar a los dientes como si no hubiera pasado nada. Y los otros no estaban en eso. Y entonces, sí, que por eso se salió. Y la democracia a usted, ¿qué le parece? Bueno, la democracia está bien, pero no para las normas que se creen que la democracia roba y eso. No me gusta el bandolinerismo, no me gusta. Me gusta la gente que trabaja y se lo honraba. ¿Usted, en qué ha trabajado usted? Yo he trabajado, he trabajado en todo. Yo de más joven en el campo. Luego hemos tenido bastia y estuve trabajando con las bastias. Trabajando. Y luego ya me fui a la meli y después de la meli, pues, yo he sido albañé. Y he trabajado por ahí, es tanto remolino. El alpinillo, ¿sabe usted dónde está el alpinillo? No lo he niñado, yo he estado allí trabajando en la pila tiempo. He estado en la TESTI, en Teorce, en la construcción. He estado allí trabajando hace mucho tiempo. Y luego he estado en un pago en Gamarra. Gamarra está detrás de... ¿En un barrio de Málaga? En un barrio de Málaga, detrás de Echervoalla. Detrás de ahí, ya no. Una obra muy grandísima. Que la tenía un contratista que llamaba Echeverría. Que no tenía dinero. Y aquello hizo una de bloques de primera. Tremendísimo. Hizo su escuela, hizo iglesias. Y entonces tenía grandísima. Cuando terminó la guerra, pues, fue el gobierno español. Como no había material ni nada, pues, máquinas de tren a Inglaterra. Y le dieron que era nadie, que no había máquinas. Hombre, para pagarlas, y como... Franco no tenía dinero. Entonces, y fue de Echeverría y dice, trajo 20 máquinas de tren. Y a ti, tendría aquí dinero. Con dinero, por la garantía de Echeverría. Ahí, en la tesis, estábamos trabajando en un trabajo humano. Y era de los curas. Aquello, la compañera de los curas. Se llamaba Lagrumán. Allí tenía que estar trabajando, porque había allí unos bailantes. Aquellos bailantes, pues, según, te ibas trabajando, así te iba veniendo el sobre. Y yo dije, correrá como te pillaron. Y yo estuve poniendo escayolas en unas naves grandísimas que ya... Me parece que queda aquella, nada más. Cuatro, se llamaba, poniendo escayolas de 70 centímetros. De unos 70, pero unos 70. Enganchándolas a una hasta escadilla. Había que engancharlas en... Y iba poniendo paña. Y era lo más malo. Porque en los ganchos donde estaban no estaban bien a escuadra. Y había que recortarlo. Y la... Y la placa aquella de escayola tenían dos camisas de cabilla. Y además había que estar cortando porque no podía esforzarlas. Porque la otra, si la esforzaba, ya iba la falta de la otra. Y vamos, más, en los altos andamios allí. De 12 metros. Yo estaba trabajando en Arpinilla. Una pila de tiempo. Ganando 15 pesetas. 11 horas todos los días. 15 pesetas. Y al final, ¿cuánto dinero ha ganado usted en la construcción? ¿Cuánto he ganado? Yo ya de mucho tiempo, desde que me caí, que hace 22, 23 años ya no trabajamos en la obra. No me acuerdo, pero unas 1200 pesetas por ahí, a la semana. Y de los que me ganaban más. Que allí, a ver que alguien ganaba 100 pesetas, nada más, estos días. ¿Usted ha emigrado, ha salido fuera de la provincia para trabajar? Ah, no. Yo me iba a Temporilla, a la semana. Yo no he tenido vacaciones. ¿Nunca? Nunca. ¿Nunca ha tenido un mes de vacaciones? Que, ni más, nada. ¿Nada, nada? Algún día he parado como hoy. He sido barbañero y he tenido aquí trabajo muchísimo. Los cojones, todas esas mauros que hay ahí, que hay los hechos yo. Unos alcaldes de franco, que ya no querían darle dinero. Y vino un millón para aquí, para el pueblo. Y el alcaldes, pues, tenía que poner uno al frente de ese dinero. Y me nombraron a mí. Me dieron el millón. No me lo dieron, sino que el millón estaba allí. Y yo iba a cobrarlo a Belén. De modo que metía a la gente. Había 14 o 15, hacía una nómina. Con todos los jornales que habían hecho y lo que ganaba. Y luego, pues, soltaba todas las cuentas. Y iba yo a Belén. Y allí me lo daban. Y ya venía yo y le pagaba aquí a la gente. Pero yo no pesaba, ni una gorda. Yo ganaba el 5%. Y como estaba trabajando en el morro, porque no había albañiles, estaba trabajando. Pues cobraba mi honra también. Pero luego, pues, daba un porrazo, no tenía derecho de identidad. Pero ellos sabían que yo estaba trabajando. Y el 5%. ¿Pero no estaban asegurados? ¿Eh? ¿No estaban trabajando asegurados? No, estaba allí. Se lo sabían. Porque yo lo pregunté. Antes. Antes habían hecho una obrilla en el morro con un millón cincuenta mil pesetas. Y no hicieron nada. La comió entre los alcaldes. Y el jefe de la hermandad lo comieron. De modo que yo le di al ingeniero allí en Málaga que yo viniera. Porque cuando digo que iban para el morro, ese es el dinero. Dije, ¿qué clase de morro va allí? Y ya le dije que él va a este dinero gastar en aquel morro. Y me mandaste un perito para que vea el morro que hay hecho. Y el que yo voy a hacer. Y vino, lo estuve viendo aquí. Pero no, no habían hecho nada. Había perdido un millón cincuenta mil pesetas. Y ya pues, yo le metí un tirón con aquello. Yo me entendía la gente. Y yo la gente cuando yo trabajaba, yo sabía. Del pie que le echaba unas tareas. Ponía un giro en el morro. Yo calculaba lo que podía hacer. Y yo decía, cuando hagamos esto, nos vamos. Y yo ya trabajaba. Otra vez estábamos quitando unas tierras allí. Y había dos doce con un carrillo nada más. Un carrillo. Y llevaba el carrillo de tierra arriba. Mientras venía, parado. Todos parados. Y aquí vamos a echar una tarea. Y aquí vamos a echar una tarea. Y ya se paraban siete o ocho carrillos. Y yo me metí y todo. ¿Los domingos no ha descansado usted? Yo no, nunca. Siempre he tenido que hacer algo. Es que estoy trabajando todavía. ¿Sí? No tengo nada. Pero tiene mi gente. Y ahora sí llegué y le hago cuatro familias. ¿Qué mensaje le gustaría a usted dejar a la gente que en el futuro vea esta entrevista? ¿Qué mensaje? ¿Sobre algo importante que la vida le haya enseñado a usted? Trabajar. Y mirar por lo que se hace. Tener materiales ahí tirados y enfrentados como los hacen. Y mirar por las cosas. Y hay que mirar por las cosas como si juegan de uno. Y mirar por las cosas como si juegan de uno.